Hola, queridos amigos, aquí de nuevo con todos vosotros, Vigit de Fe, profesional en artes y ciencias místico-esotéricas, para hablar de las 22 llaves de transformación, y como ya os anuncié la semana pasada, vamos a hablar de números maestros, y vamos a comenzar con el primero, el número 11. Bueno, antes de seguir, como ya os dije, tener un número maestro es una cuestión de responsabilidad tremenda, porque normalmente, me he dado cuenta, revisando muchos estudios numerológicos, que son números que aparecen en personas que vienen a destacar por alguna razón, y que por lo tanto, en el área de la vida que elijan, pues llegarán a destacar o ser líderes con las cualidades que tienen, así como ser referente y ejemplo de otros, porque tenemos que recordar que un maestro no necesariamente tiene que enseñar dando clases, sino simplemente siendo un referente, un modelo, una persona que estimule a otros a seguir su huella. Entonces, comenzamos por el 11, es el primer número que encontraríamos, en base 9 estaríamos hablando de un 2, y por lo tanto puede tener las características de ambos. ¿De acuerdo? Atentos, los que sois dos y podéis ser uno. En este caso, me estoy dando cuenta de que estoy encontrando muchos últimamente, en los años aproximadamente 55, para acá me encuentro con muchos estudios con este tipo de números. Yo les suelo llamar los soldados del Arcángel San Miguel. ¿Por qué? Porque teniendo como tienen en sí mismos la sensibilidad del 2, tienen la doble energía del 1, que es una energía masculina, contrariamente o complementariamente diríamos a esa energía del 2, que es completamente femenina. Por lo tanto, es una personalidad muy rica, que yo los defino normalmente como líderes espirituales. ¿Y cuál sería, digamos, su mejor característica? Son personas con una fuerte conexión con todo aquello que es invisible para los ojos de la mayoría. Yo les llamo las antenas. Son capaces de conectar con todo lo invisible. Por lo tanto, la intuición, la intuición es la característica más predominante de este tipo de personas. Es como si supieran lo que va a ocurrir sin necesidad de pasar por el filtro de la razón. De hecho, yo aconsejo a todos los que tengáis un 11 que no caigáis en el error de por prejuicios o creencias, querer pasar excesivamente ese filtro. Porque entonces el 11 pasa de ser un líder espiritual con una capacidad de arranque e iniciativa tremenda a ser todo lo contrario. Un 2 que duda de sí mismo, duda de lo que ve, duda de lo que cree. Bueno, hay mucha más información, pero voy a dejar unos personajes para que tengáis este número, para que tengáis una ligera idea. Nos podemos encontrar, por ejemplo, en el mundo de la creatividad y de la música a Mozart o Vivaldi. Por cierto, Vivaldi era gemelo. También encontraremos en el mundo del deporte Michael Jordan, personajes como Michael Jordan o Maradona. Maradona, muy atentos, un 11 desequilibrado, puede ser sumamente agresivo, a nivel verbal también. Y por último, en música, dos grandes regalos de nuestra cultura, como pueden ser Leonard Cohen o Jean-Manuel Serrat. Bueno, aquí lo dejo y os espero el próximo jueves para hablar del 22. Hasta pronto.